Los huertos disuertos Y cuando estén en el bebé Perrejando, borregando Le diremos que me tiro Le diremos que me tiro Que si quieren penetrar Dime lo que entra en tierra Llegar a mi madera Y a la tercera que venga A procurarse la alegría Si yo no puedo jurar Y para un artificio Yo no puedo hacer Máscara Por sabandona Y se van de puta ¿Qué haremos nosotras? Tenéis que tener cabeza Y utilizar el sexio Sabiendo la fortaleza De nuestro puerto rodillo De nuestro puerto rodillo Sabiendo la fortaleza De nuestro puerto rodillo De nuestro puerto rodillo Veremos a ver si sale Esa trata trajera suya No sea que nos veamos Más solitas que la una No preocuparse mujeres Y vamos todas a jurar Que cumpliremos el pacto De no dejarlo Hasta que la guerra cese Por el cielo Y por el mar ¡Vamos! 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 La copa tuya pa' curar con alegría, pa' curar con alegría. Esto sí que es puramente el sol, esto siempre podría haber limitado. Esto sí es la vida de mi sol, lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo sí soy. Poquita de vino, poquita de pan, poquita de oro, poquita de sal, poquita de vino, poquita de sal, poquita de oro y oro, poquita de pan. Diosa de la persuasión y copa de la amistad, te juramos con pasión y por libre voluntad. Diosa de la persuasión y copa de la amistad, te juramos con pasión y por libre voluntad. Diosa de la persuasión y copa de la amistad, te juramos con pasión y por libre voluntad. ¿Cómo me sabe? ¿Cómo me pone? ¿Cómo me sube? ¿Cómo me tiene? ¡Tocad la copa, chica! ¡Decid conmigo! No hay hombre llamante en marido No hay hombre llamante en marido Que se me acerque caliente y armado Que se me acerque caliente y armado No, 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 no puedo Siemblo conmigo, las rodillas se le chocan Y las inclinas me palpitan Les he tratado que no, no y no Cuando venga mi vera queriendo gozar Que me encuentre vestida de nada para su placer Vestida de nada para su placer Se entiende a la luz del deseo del gozo y del miedo Del gozo y del miedo Cuando vea que no hay manera de poderlo hacer De poderlo hacer Y se ponga ¡Cuánto ha logrado queriendo correr! Queriendo correr Si me empuja y me obliga a notar su piel A notar su piel Yo me dejaré Pero sin moverme no me moveré No me moveré Si seguir el compás de su juego lo desarmaré Lo desarmaré Cuando me diga que sea un perra no consentiré No consentiré Tener los juegos sumisos de la esclava fiel De la esclava fiel Diosa de la persuasión Y copa de la amistad Dentro de la compasión Y con libertad de la humanidad Allí yo resistiré Dentro yo me encerraré Allí yo resistiré Dentro yo me encerraré Allí yo resistiré Dentro yo me encerraré ¡Gracias por ver! ¡Gracias!